Todas esas personas que no levantaron la mano Porque estoy segura que somos más mentirosos Las vuestras palabras no me despedidas ¿Por qué no quieres explicarte? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿Acaso todo siempre fue una mentira? ¿Y por qué yo soy siempre equivocado? Tenía la certeza que hice Tú era a tu lado Cada vez que se cumplí Perdí, se te olvidó Te prometiste Que nunca me dejarías Que si no había razón darás Seguí en el amor Se te olvidó Que prometiste Amarme sin fin de tiempo Que no se hagas sin las manos Me darías un amor Que no se hagas sin las manos Se te olvidó Que no me doy Se te olvidó Que no me doy que siempre se engañas y que no te debes incomodar con tu planeta Si es así que quede claro que todo eso se te ha dedicado Si tú me hubieras siempre enviado por la red Porque yo, si bien me he quitado Tenía la certeza que a mí se lloró Y luego, ya no es que se convivir Y aquí se te abrió Me prometiste que nunca dejarías Y si no había razón Seguir viviendo tú Si te olvidó Lo que prometiste Comar este fin de tiempo Que en las ventas y en las manos Me darías tu amor Si te olvidó Si te olvidó Ya me robaste Por el sol sino que no te gustó No te... No te... No te... Oh... No te... No te... Prometiste 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 Que prometiste 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 Prometiste